En el marco de los festejos de los 40 años de nuestra universidad, la Licenciatura en Comunicación Social nos convoca a realizar esta celebración con un evento que tiene como propósito fundamental recordar su origen y reflexionar sobre su papel hacia el futuro. 40 años de enseñanza de la comunicación Memoria para el Futuro busca poner en perspectiva un proyecto que surge en la coyuntura de un México cambiante que requería la profesionalización de una actividad fundamental para la sociedad. Nuestra Licenciatura se formó con una idea novedosa y diferente a lo que eran las carreras de comunicación de aquella época, en donde el eje de este plan de estudios ha estado basado en la investigación y el objeto de transformación. Además, el proyecto de nuestra Licenciatura establece, como todos sabemos, la misión de formar profesionales conscientes de las condiciones socioeconómicas, políticas y sociales capaces de transformar las prácticas de la comunicación con un alto compromiso con la sociedad. Y ahora esto también se requiere y está plenamente vigente. En ese momento era finales del año de 1974 y nos fascinamos y nos insertamos en los equipos de diseño modular. Cuando llegamos, pues era todo esto, pues era una especie de rancho, rodeado de ranchos, olía a vacas y a hierba y estábamos funcionando en lo que se llamaba los gallineros, estas construcciones provisionales. La cafetería era realmente de piso de cemento y eran impresionantes las cosas esas para electrocutar mosquitos que abundaban. Bueno, entonces así llegamos en este proyecto, muy entusiasmados y hubo la oportunidad porque no había quien diseñara la carrera de comunicación que este grupo de realmente chavos de alrededor de 23, 24 años imagináramos un proyecto de lo que nos hubiera gustado que hubiese sido nuestra propia carrera de comunicación. y la comunicación en ese entonces era apenas una disciplina incipiente o emergente. Supe que se iba a dar la carrera de comunicación, aunque no estaba abierta porque yo tuve la posibilidad de entrar a la universidad en el mes de junio cuando pues ni las unidades académicas existían. Entonces empezamos a trabajar en la conformación de lo que significaba el proyecto educativo de la propia universidad y la estructura institucional de la universidad. Mi llegada a la UAMS Xochimilco invitado por ese pequeño grupo que estaba peleando ferozmente por constituir esta carrera, para mí fue un punto de llegada y cuando digo un punto de llegada no estoy hablando en un sentido general era el punto de llegada de una, yo diría de una huida y todo esto me marcó para pensar pero también para establecer lazos permanentes, definitivos de amistad. Y después con la enorme fortuna de encontrarnos con los asesores como Armán Matelari y Héctor Schmuckler pudimos darle como más solidez y consolidar de manera mucho más firme todo aquello que habíamos leído, todo aquello que habíamos pensado y estábamos encontrándonos con que era posible articularlos y articular esta mirada de una comunicación crítica una comunicación que no copiara otros modelos sino que fuera un modelo de comunicación pedagógico un profesional distinto. Y la propuesta de la UAMS pues era una propuesta alternativa a la visión de los estudios funcionalistas de la forma de concepción norteamericana de las escuelas de comunicación y de los estudios de comunicación que recuperaba la propuesta latinoamericana que se estaba gestando en Chile primero con Armán Matelar y en Argentina con Héctor Schmuckler. México en ese momento y la UAMS tenían una apertura al mundo mucho más grande que la que teníamos en Argentina es decir, mi contacto con una cantidad de pensadores y de ideas que estaban circulando en otras partes se amplió enormemente yo venía de una experiencia buena contacto sobre todo con Chile mi vinculación fundamental con Armán Matelar que fuimos de alguna manera uno de los pioneros de esta nueva manera de encarar los estudios de comunicación. Estábamos inaugurando una universidad estábamos inaugurando e imaginando un sistema pedagógico distinto yo personalmente estaba inaugurándome en un campo profesional distinto de aquel de donde yo provenía estábamos inaugurándonos como docentes y pues fue éramos a la vez estudiantes y profesores mientras nos formábamos con Héctor en esa licenciatura que habíamos imaginado. creo que es un día ideal para darles la bienvenida acogerlos nuevamente acá en su casa de estudio y que nos cuenten un poco de las experiencias profesionales que han tenido. La verdad es que me da una gran emoción ser parte de esta conmemoración de una universidad tan importante, tan crítica, tan necesaria en un país como México y en un momento como el que estamos viviendo. aprendí muchas cosas aquí, aprendí justamente a defender mis puntos de vista, entender que el sentido crítico no lo debemos perder nunca pero mucho menos el sentido autocrítico y entendí perfectamente algo que amigos de otras universidades que he conocido no lo tienen tan claro que es el sentido social de la comunicación. Vengo de una universidad y de un sistema educativo que se esfuerza en imbuir en los alumnos un pensamiento independiente, un pensamiento crítico, una actitud crítica en preguntar, no asumir todas las cosas como son o como nos las ponen solamente porque se aparecen, sino que tenemos que cuestionar. Siempre ha sido esa constante de cuestionar lo preestablecido y en un momento dado, evitar las injusticias. Entonces, en lo personal ha sido eso y en el ejercicio del periodismo, insisto, es evitar cualquier tipo de cosa que pareciera lo que Miguel Ángel Granado Chapa denominaba cuatachismo del pueblo. Pero sí, efectivamente, tenemos que lidiar con esa parte de colaborar en medios donde, híjole, los intereses empresariales, la línea editorial es muy, muy complicada y efectivamente como nos hicimos al estilo Guamuzo Chimilco, pues damos las batallas. A veces estiramos más la cuerda a ver si se rompe y ya que parece que se va a romper, tratamos de aflojarla tantito y así nos la vamos llevando. En mi caso, he tenido la suerte de colaborar, bueno, también colaboré en algún momento con Carmen, Aristegui y mucho, mucho tiempo con Javier Solorzano. Y con Javier, pues, dimos realmente bastantes batallas como jefe de información, pero también con esta inquietud de salir a campo y de reportear y de salir a hacer las coberturas. Parece ser una constante de los egresados de la Guam, que es apostarle a los proyectos, que es creer en los proyectos, que es, para mí ha sido muy claro desde ese momento y con mi ejercicio profesional, que lo que aprendimos aquí en la Guam es algo muy sencillo, que el conocimiento tiene que ser aplicado, y que esa aplicación del conocimiento no puede ser en otro ámbito que no sea el social, el beneficio social, el cómo repercutir de alguna manera desde nuestras pequeñas o grandes trincheras en beneficio social. Yo creo que la carrera de comunicación ha tenido muy buen desarrollo. Lo pongo en un marco general. La Guam hoy día, a 40 años, tiene más de 130.000 egresados. La mitad de eso los ha egresado su chiquilico. La eficiencia terminal de su chiquilico es igual a la sumatoria del resto de las unidades. Y dentro de eso, comunicación permite un modelo muy fuerte teórico-práctico. O sea, creo que en los talleres, yo viví más de una década en estos talleres, casi cotidianamente, digamos. Es muy importante. La experiencia en los talleres les ha permitido sobrevivir profesionalmente a muchos de los egresados de comunicación. La materia! Es muy importante. Es muy importante. La experiencia. Música Que llegué aquí en marzo, invitado por Marco Julio Linares Que muy inteligentemente nos sedujo a quienes estábamos en el área de producción Donde se generó el primer documental, que por cierto acabo de recuperar Es algo maravilloso, lo vamos a incluir yo creo que en alguno de estos videos Y bueno, se hizo ese primer documental que se enlató por algunas cuestiones que recuerdo Anecdóticas en el sentido de que ese documental pues mostraba alumnos en el pasto Leyendo y no era la imagen que quería mostrar la universidad en aquel entonces Se abría la universidad, ya estaba trabajando con la primera generación Estaba Marco Julio Linares al frente Y entonces me invitaron a participar en el proyecto docente de esta universidad Gracias por permitirme este gran reencuentro con Héctor Smukler Que parece que nos vimos ayer y son más de 30 años de no vernos Y eso es muy gratificante cuando menos para mi persona Gracias también, porque no han mencionado Pero hoy, exactamente hace 40 años Se inauguró la UAM Xochimilco a las 8.30 de la mañana Y yo quisiera que eso sí lo aplaudiéramos Porque estamos conmemorando el arranque de una gran universidad En donde no teníamos ni mesa banca Estaba lleno de vacas, nada más estaba el edificio central Y los salones eran gallineros, barracas De tal manera que cuando yo llegué dije ¿Qué es esto? Pues no, ¿qué era la universidad? No, sí, pero se estaba apenas evolucionando Dábamos clases en el edificio central Eran los primeros salones acá en el edificio central Y yo entré, no dando fotografía, sino dando prensa Porque era la necesidad que había en ese momento Y coincidió la primera huelga a la universidad En donde Marco Julio Linares se acercó Y me dijo, pues vente a Xochimilco Y entiendo que no era porque yo era ni simpático ni buena onda Simplemente es porque era muy conveniente Teníamos los mejores juguetes de la UAM Que por ahí los tenemos exhibidos ahora La moviola, yo la llevé La primera cámara eclair con la que se firmó este documental La primera grabadora nagra Pues equipo de cine 16 milímetros de la mejor calidad de aquel entonces Lo mismo que otros equipos de video Que acompañaron a todo este A este transitar de inicio en el 76 para mí Aquí en los talleres de comunicación Y que sirvió muchos años Para pues dar apoyo a los talleres de cine en especial Trabajábamos en los gallineros Es decir, ahí estaba el estudio de foto Había estudio de cine Como yo te digo, di prensa Bueno, teníamos los salones con máquinas de escribir Nuestra redacción estaba en el segundo piso del edificio central Ese era nuestro salón Y en los gallineros estaban las demás actividades Tanto de radio como de que estaba formándose Lo de fotografía Lo de televisión Que se concretaba una cámara portátil Y cosas así Una cámara de... Que por cierto, no era de video Era cine, ¿no? Entonces la urgencia De atender a la primera generación Era la que generó Precisamente la necesidad de crear estos talleres Creo que Marco Julio Linares Pues fue un personaje muy importante Para el inicio de la universidad Tiene un proyecto muy claro De lo que deben hacer los talleres de comunicación Entonces me dijo El doctor Villarreal Que en paz descanse Que fue el primer rector Me dice Marco, ¿dónde hacemos los talleres? Dicen que en ese edificio no Dije, pues hagamos un edificio nuevo ¿Dónde? Y yo le dije así Como era en esos momentos El diálogo con el rector No sé si hoy sea así Pero en esa época le dije Mire, doctor Se le va a poner muy fácil Hay un espacio Entre el edificio central De aquel lado ya está la cafetería ¿Por qué no hacemos los talleres En un espejo de la cafetería? Me parece buena idea, Marco Te encargo que veas lo de los talleres ¿Cómo quiere? ¿Cómo quiere? Doctor, mira Los del CAP se lo van a construir Van a poner unos arquitectos Tú coordinas con los arquitectos El concepto de lo que eran los talleres Y bueno, pues se hizo en un tiempo récord En primer lugar Debían contar con un estudio de televisión Y con el equipo necesario Para hacer producciones Estos talleres nacen Y dijeron que era el ejemplo en América Latina No, cuando yo fui a Estados Unidos En el 79, 78 Me dijeron ¿Cómo? ¿Tienen un edificio así? Sí ¿Cuál es la concepción arquitectónica de los talleres? Debe ser en el sentido zen de la creación O sea, es para adentro, no es para afuera La mayoría de mis compañeros maestros Me inventaron todo lo mentable Porque dijeron ¿Cómo? No podemos ver todo El personal que cruza No Tú vas a entrar aquí a trabajar, a crear Punto número uno Punto número dos Hacer un estudio integral Que fuera un estudio para televisión Un estudio para cine O sea, un forito para cine Para televisión Y para fotografía fija Pues mira, yo vine A invitación de mi cuate El ingeniero Marco Julio Linares Allá por el año de 1978 Me invitó a que viniera a instalar El equipo de televisión Y entonces vine Instale el equipo de televisión Y entonces me dijo Oye, ¿no te gustaría quedarte a trabajar aquí? Y le dije Pues sí Sí, sí me agrada nada más De a cómo no Y entonces Total que nos arreglamos Y pues me gustaba más que nada el ambiente Tuve el contacto con Marco Julio Linares Y otras personas de la carrera de comunicación Y como no había orden en esto En cuanto al préstamo y el uso del equipo Me sugirieron que sí podía organizarles Lo primero que hice fue sugerirles sistemas de control Porque el préstamo de equipo se anotaba nada más en un cuaderno No había un registro No había compromiso de nadie de devolver equipo Ni comprobantes de que se llevara Y la elaboración del reglamento de los talleres Fue lo primero que hice Tenemos que ser integral La educación Con lo profesional Yo tenía el doble rol en ese momento En la UAM Xochimilco De coordinador de los talleres Y de coordinador del área de producción audiovisual De la UAM Xochimilco Entonces Teníamos que encontrar la manera De que todo funcionara para la educación Y que funcionara para la producción O sea, era en el sentido de generar profesionalmente el trabajo Y que ahí fueron aprendiendo los alumnos Yo creo que la construcción sigue vigente En los espacios físicos Claro, hemos venido modernizando los equipos Y junto con eso, bueno, pues Añadiéndole la experiencia que nos dan los años Porque creo que en el caso de los técnicos académicos La mayoría de nosotros tenemos Pues otro tipo de práctica Que nos ha dado Pues un soporte fundamental Para enseñar a nuestros alumnos Y ubicarlos también en el contexto Del trabajo cotidiano Fuera de la universidad Pues obviamente Todos estos 40 años Han significado dos cosas Primero La consolidación del campo De la comunicación Y cómo hemos ido creciendo Y cómo hemos ido creciendo Como profesores Como investigadores En todo ese proceso O sea, creo que hoy hay investigación Hay bibliografía Hay una cantidad de cosas Que en aquel momento no había De este proceso de consolidación del campo Yo no siento que hayan pasado 40 años Porque cada año que pasa en la universidad Para mí Es un proceso de aprendizaje El estar en contacto con los jóvenes Me permite Me obliga A mantenerme al día Es un reto permanente Porque los problemas de la comunicación Son los que se modifican Porque hay algo así Como yo diría El espíritu De la carrera de comunicación De la UAM Que seguramente ha cambiado Tampoco conozco Hace muchos años Ya no estoy acá Pero Se repite Quedan como los eicos Y tengo la impresión Que no es simplemente Una repetición Retórica La experiencia de la UAM Aunque no sea muy definida No está enmarcado Sino en un cierto espíritu Por eso hablo del espíritu Encarar el tema De los comunicativos sociales Digamos El proceso es aprendizaje Y si tú estudias un poco La cultura zen Dices ¿Cómo aprendo de usted maestro? Pues pégese Yo te voy a enseñar Cómo agarras la cámara No Tú vas a aprender Cómo yo agarro la cámara Y cómo yo agarro la cámara Es decir Híjole Ahí está el que la clave Y me da mucho gusto Que los talleres Los vi vivos Están trabajando los muchachos En las cabinas de radio Hoy habilitaron un espacio Que era como una Una zona de ensayo Para todo La habilitaron Como para diseño De computadoras Pues yo creo que Eso es estarse adecuando A la realidad Y eso me parece Lo que más debemos hacer En un país como el nuestro Que es un país dependiente Y un país que no tiene Un desarrollo como Hiciéramos Bueno ahí están los trabajos Después de 40 años Yo la verdad es que Me siento ahora bien Y tratando además Integrarlo Dentro de los Toda esta parte teórica Que siempre ha sido La parte más difícil ¿No? De conciliar La teoría Con el taller Que estén en eje Que estén alineados Y bueno Yo creo que finalmente Cumplimos con las bases De la formación universitaria Que es Pues aprender A través de la investigación De la difusión De la cultura Y creo que tenemos Que formar profesionales Convergentes Y entonces La búsqueda De esta convergencia Entre la famosa Dicotomía De la teoría Y la práctica Me parece que Una sin la otra No se explica En la carrera de comunicación Son absolutamente Interdependientes Si bien son paralelas Nunca chocan Pero tienen que ir paralelas Y desde mi punto de vista Tienen que ir integrales Tienen que convertirse Casi y casi En una sola vía Y eso es de lo que se trata Que todas las cuestiones Que se han aprendido Teóricamente Se corroboren O se experimenten En un proyecto Práctico Y eso es lo que da La permanencia De ese conocimiento La experiencia Formamos gente Con grandes capacidades Con una gran virtud Y una cosa Que nos diferencia De los demás Que es la gente De la UAM Xochimilco De esta carrera De comunicación Porque destaca Por ser gente crítica Que a veces es bueno A veces no son muy bien vistos Pero yo estoy en línea Con eso Y me parece que eso es importante Yo creo que Ese es uno de los ejes Que le dan identidad A la carrera Me parece que es una De las razones De ser del propio sistema modular Es algo que no tenemos Que perder Sino que le tenemos Que darle sentido Porque hacer trabajo De investigación Aprender el manejo De la técnica Aprender el manejo De conceptos Todo eso vale Pero no vale tanto Si carece de sentido Y yo creo que el sentido social Es fundamental Entonces creo que Pues en idas y vueltas Ahora tenemos muchos retos Para volver a pensar Cuál es el papel De una universidad pública Como esta El papel de las telecomunicaciones El papel de la investigación Para pensar Qué es lo que está ocurriendo Con el país Yo no soy de la idea De que todo pasado Fue mejor Pienso que hay Que hemos avanzado En algunas cosas Algunas cosas Están atravesando Situaciones Críticas Y muy complejas Pero creo que ahora Tenemos más Y mejores herramientas En este campo Por la experiencia Que hemos ido acumulando Para pensar Aunque los retos Siguen siendo enormes Pero no nos vemos en el próximo Sí, más información Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video